El acuerdo con la cooperación sueca, esto es más que todo de posgrados, de doctorantes, ellos nos dicen, muy bien, nosotros les apoyamos para que los cualifiquen a sus docentes, para que se superen, mejoren su perfil. Es una inversión mutua de ellos y de nosotros. Entonces dicen que esa inversión no sea en vano, porque en qué sentido tiene que la persona vaya a Suecia, haga su doctorado, retorne y no le demos la oportunidad de trabajar, ¿me entiendes? Un gran hueco. Entonces, hay el compromiso justamente de la universidad de procurar el espacio correspondiente. Ahora, ¿no se ha pensado en algún momento, rector, la posibilidad de recurrir a algunas políticas de responsabilidad social de las grandes empresas privadas del país? Por ejemplo, para que en el marco de esas políticas de responsabilidad social, puedan comprometer algún apoyo para becar a algunos de los mejores estudiantes que tengan las universidades, o como hace la UNSA, ¿no es cierto? Mejores estudiantes de cada municipio, venga y estudien. ¿Ha habido en algún momento algún acercamiento con la empresa privada? Ahora, ¿se está produciendo este acercamiento? Porque hay que reconocerlo. En determinados momentos la UNSA tenía un discurso netamente contestatario, incluso frente al Estado, ¿no? Y obviamente era una isla, una republiqueta, intocable, ¿no? Yo creo que esos tiempos han cambiado. Y hay que adecuarse a los desafíos del siglo XXI. Si tú quieres modernizarte, si quieres consolidar una universidad científica, pero además potenciada en toda su dimensión, no puedes cerrar tus puertas y no más abrirlas. Hay que dejar los radicalismos del pasado. Claro, entonces tenemos convenios con gran parte de entidades municipales, gubernamentales, pero también hace dos días, exactamente antes de ayer, hemos suscrito un convenio con la Cámara de Exportadores. ¿Entiendes? ¿Cuál es la idea? Es, diríamos, el núcleo de la empresa, de una parte de la empresa privada. ¿Por qué? Estamos hablando de una cooperación mutua, de acciones conjuntas, en procura, claro, de incentivar la educación, la cultura, pero fundamentalmente de contribuir juntos al desarrollo del país. La universidad, o sea, la UMSA específicamente por su condición de universidad pública, no puede tener como meta exclusiva a ciegas la formación de profesionales y punto. Es decir, esta forma parte de nuestros objetivos, además de la enseñanza, aprendizaje o la formación de profesionales, está la interacción social, que implica la acción mancomunada de la UMSA con diversos sectores de la sociedad civil, fundamentalmente los más necesitados. O sea, nosotros tenemos un mapa de ubicación, por lo menos en el Departamento de la Paz, de las regiones más necesitadas, y trabajamos en coordinación con municipios, con proyectos de desarrollo. Y entonces, un último eslabón que se lo está queriendo fortalecer es la contribución efectiva al desarrollo del país, en términos de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Entonces, la investigación, la interacción social, y la propia enseñanza y formación de profesionales, tiene esa orientación, ¿me entiendes hoy día? Y bajo esa lógica, obviamente, es momento de abrir tus puertas, de que te abran también ellos, para que ese discurso de identificación con los derechos de un pueblo no sea simplemente una consigna para marchar, sino de trabajo, una consigna de trabajo con resultados efectivos. Entonces, estamos actuando en ello, y por lo menos se ha advertido en los últimos dos años, hay un aval ciudadano a esta forma de actuación, un poco se espira, lo siento en las calles, y bueno, bajo esa consigna tenemos que seguir actuando. Rector, ¿cómo se trabaja o qué convenio se tiene respecto a la homologación de títulos cuando se adquiere una beca en el exterior y, bueno, se emite este título por alguna universidad reconocida en cualquier otro país, ¿no? ¿Qué convenio se tiene respecto a la homologación para poder ejercer la profesión? Claro, a ver, cualquier título que se obtiene en el exterior necesariamente tiene que ser homologado en Bolivia, ¿no? Bueno, se hace una evaluación dependiendo de la profesión que se ha estudiado en el exterior, y entonces para que la unidad académica pertinente haga una evaluación sobre la base de tus programas de estudio y todo eso. Sobre todo son medicina y derecho, ¿no? Las que tienen mayor... Bueno, hay carreras que tienen su mismo valor absoluto en un u otro lugar. Pero tú mencionas, por ejemplo, derecho. Obviamente que ahí tienes que completar, ¿por qué? Porque gran parte de lo que tú has estudiado en derecho se refiere a la normativa de tu país. Entonces, si tú has estudiado, pongamos en una universidad de la Argentina, necesariamente vas a tener que ampliar más o llevar otras materias para que puedas lograr la convalidación de tu título acá en Bolivia, ¿no? En cambio, me pongo en el caso de ingeniería. Eso vale para Bolivia o puede valer para otro país por el contenido, que es diferente, ¿no? Entonces, hay profesiones que tienen mucho que ver con tu propia realidad, como es el caso del derecho, ¿no? Me refiero, claro, en las materias específicas, especialmente la normativa boliviana. Aunque no solo es eso, obviamente, que hay materias que son más de carácter universal. Pero hay un contenido también específico de asignaturas, ¿no? Que solo se llevan acá, ¿verdad? Así es. Código penal boliviano, se me ocurre al azar mencionar. Claro, eso no lo van a aprender ni en Argentina, ni en Cuba, ni en Ecuador. Claro, pero de todas maneras, siempre, existe legalmente la posibilidad de que el título que optimiza fuera, pueda ser candidato. Rector, meto esta pregunta de contraria lo va a ver en esta entrevista. Hasta hace algunas semanas o meses atrás había mucha polémica por la homologación o convalidación de los títulos de los becarios bolivianos en Cuba, en medicina. Que solamente la Juan Misa del Saracho de Tarija estaba otorgando esas convalidaciones, que no el resto de las universidades del país. ¿Cómo se resuelto esto? Eso lo estaba viendo, tengo entendido, el gobierno, específicamente el Ministerio de Educación. Pero yo soy del siguiente pensamiento. Que no debemos tener una mirada restrictiva, sino más bien abrir tus puertas, porque el estudio que se hace en cualquier otra universidad para convalidar al interior del país, eso es lo que tú tienes que analizar, no es dónde ha estudiado, sino el contenido, que es lo que te va a dar las luces para ver, o los parámetros además, para legalizarla en Bolivia y darle su efectividad correspondiente. O sea, no se tienen que ver escrúpulos. Recuerdo, antes de que me toque oficiar del rector de la UNSA, había una mirada muy despectiva, y lo digo así, subrayando la palabra despectiva, de nuestra universidad hacia las universidades privadas. Me parece un error, porque igual son casos superiores de estudio, ¿no es cierto? El solo hecho de que tenga una existencia legal, no teníamos por qué nosotros mirarlas de un pedestal. Pero hoy día eso se ha avanzado. Mira, por ejemplo, el sistema de la Universidad Boliviana está avanzando de manera progresista, tan elocuente que hoy día de ese sistema también forma parte de una universidad privada, como es la Universidad Católica. Forma parte la EMI, la Escuela Militaria de Ingeniería. Forma parte la Universidad Policial. Forma parte la Universidad Andina Simón Bolívar. O sea, forman parte de la familia de las universidades autónomas bolivianas que están incorporadas a estas otras universidades. Justamente como testimonio de esa mirada amplia, diferente a la anterior que era restrictiva. Así es. Yo diría hasta excluyente.